Y para Tremendo Vic, un hermano al parque La gente es Chimalhuacán La gente es Chimalhuacán ¡Ay! Saludos a los barragos, hermanos, metrio, balarosa, famaolipa No son las chicas ¿Qué quieres tú? Hoy ya se fueron las chicas Muy bien ¿Qué estás agarrando ahí? Ay, nunca están los barragos, ¿eh? Ya, Pablo, no es un problema Ahí, sí, sí ¡Legamos a los barragos que han avanzado en el montón de tarda, chaval, que sí! ¡Eso dice Chimalhuacán! ¡Qué estás agarrando ahí! ¡Legamos a los barragos que han avanzado en el montón de tarda, chaval, que sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!